Florencia, biodiversidad para todos. Alcaldía de Florencia, 2020-2023. Con el fin de ejercer control en la ciudad de Florencia, la Secretaría de Transporte y Movilidad, con el apoyo de la Policía Nacional, comenzaron operativos con el propósito de minimizar la accidentalidad. La primera jornada se cumplió en el sector de la zona rosa de la ciudad de Florencia. Básicamente los operativos iban dirigidos a todos los ciudadanos. Motocicletas, vehículos tipo taxi, vehículos particulares. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos minimizar el riesgo de accidentalidad. Que las personas identifiquen que hay unos retenes, que hay unos procesos que la Policía Nacional y la Secretaría de Transporte y Movilidad vienen adelantando. Lo que pretendemos con este tipo de jornadas es minimizar los accidentes y que no hayan hechos que lamentar durante los fines de semana. Gabriel Mesa fue uno de los conductores que al momento del control de la Secretaría de Transporte y Movilidad no contaba con los documentos al día. No, se me venció el SOA y no me acordaba que era el 7 de febrero y yo estaba pensando que era el 22. Por su parte, Jason Roa, que tenía todos los documentos en orden, dijo que estos controles son necesarios. Bueno, bueno, hay que estar... pues verdaderamente esto sirve como control, ¿no? Y no hay nada mejor que andar con los documentos al día. Los operativos continuarán cada ocho días, confirmó el Secretario de Transporte y Movilidad de la Administración Florencia Biodiversidad para Todos. Que la Secretaría de Transporte y Movilidad y la Policía Nacional venimos trabajando de manera articulada para que ustedes tengan la seguridad de que primero cuando toman un vehículo de servicio público, este vehículo cuente con todas las condiciones, que tenga toda la documentación en regla. Pero además que no existan personas conduciendo en Florencia bajo los efectos del alcohol. Finalmente se vivenció que la mayoría de los conductores de taxi y de servicio público para el transporte de pasajeros no portan debidamente la tarjeta de control. Vamos a comenzar a articular con las empresas de transporte público y el mirar por qué estos conductores no están yendo hasta las empresas a tomar la tarjeta de control. Vamos a revisar las hojas de vida de los conductores. Vamos a hacer un trabajo minucioso y exhaustivo. Empresas de transporte, vehículos, pero también vehículos tipo particular. El objetivo es que este año, en este semestre, la Secretaría de Transporte y Movilidad sea muy dinámica y podamos interactuar en varios frentes. Florencia, biodiversidad para todos. Alcaldía de Florencia, 2020-2023.